¿Qué va? Bueno, nos vamos a la calle, nos vamos al móvil, ya están allá nuestros compañeros. A ver, ¿estamos ahí? Josécito, sí. Contanos dónde estás. Acá estamos, Mariana. Estamos en Yerba Buena, Salas y Valdés al 100. Acá se ha creado y se ha inaugurado, hace algunas semanas atrás o algunos meses en realidad, una plaza pública para animales. Miren esto, miren el disfrute de ellos. Ya van a pasar, ahí van de a poco, van ingresando, tienen juegos. Vamos a consultar, por supuesto, de qué se trata, qué es lo que logran hacer los animales, para poder conversar, por supuesto, para que nos cuente un poco de esto, para esta maravillosa idea que tuvieron de esta veterinaria. Estamos con Patricia Alcadi, que es la propietaria justamente de la veterinaria. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida a Vivo Tucumán. Gracias, buen día, muchísimas gracias. Orgulloso de que ustedes estén acá. La verdad, un placer para nosotros. Contame, ¿cómo surgió la idea de crear esta plaza pública para los animalitos acá en plena Yerba Buena? Mira, yo me dedico a la cardiología. Hace muchos años que trabajo como veterinaria especializada en cardiología. Y yo notaba que la sala de espera dentro de la veterinaria, como los perros perciben más olores que nosotros, alcohol, remedios, ellos se ponían nerviosos. Entonces se me ocurrió hacer algo al aire libre, donde ellos puedan realmente estar disfrutando, estar jugando, se desestresan, los dueños se relajan. Y terminó siendo un punto de encuentro para todas las personas que sienten que aman a sus animales. Porque vos viste que hoy en día son un integrante de la familia. Y muchos nos decían, hay muchas cosas hechas para los niños, pero no así para nuestras mascotas. Entonces se empezaron a sentir de que podían venir para acá a jugar. Y nos pasó, por ejemplo, de que vino un hombre de Simoca con su ovejero alemán de seis meses. Y dijo que él iba a poder saltear todos los obstáculos cuando vio que había salido ya en modo público la plaza. Y entonces él vino con su hijo, él tenía 70 años, a jugar. Y estaba feliz, chocho, contento de que su perro había logrado pasar los obstáculos. Nos ha pasado obstáculos que ayudan al ejercicio del animal, entiendo. Sí, totalmente, el ejercicio y el entretenimiento. Porque también pueden venir algunos que tengan un problemito obesidad, necesitan empezar a hacer más ejercicio. Al encontrarse con otros perros, se ponen a jugar y eso hace que ellos estén en actividad. Y ayuda también a su salubridad, entiendo. Sí, totalmente, estar sanos al estar activos, al igual que nosotros, al despejarse. Porque también el encierro es algo que a ellos no nos trae bien. También nos ha pasado, por ejemplo, de que vino un hombre de Barrio Oeste 2, que él no conseguía que su perro pase ninguno de los obstáculos. Y entonces yo le pregunté, ¿vos estás acostumbrado a salir a pasear con tu perro? ¿Estás acostumbrado a salir a pasear con tu hijo? Y él me dijo que no. Entonces, le demostré yo que si le empezaba a salir un poco más con su perro, con su hijo, iba a tener otra calidad de vida. A veces estamos tan enfocados con el trabajo, con el estrés de todo el tiempo. Y esto te lleva a estar en un lugar distendido, un lugar alegre, un lugar donde tenés otra calidad de vida. ¿Reacción de los vecinos? ¿Qué te dijeron? ¿Traen sus animales? Están felices. La verdad que todo el mundo nos apoyó. Hubo muchísima gente que vino a saludarnos, a decirnos que es increíble. Recibí un llamado de Alemania, porque la dueña me contaba de que allá ellos tienen muchas escuelas para perros. Pero no llegan a tener en las plazas juegos para perros. Una buena iniciativa, digo, la reacción de la gente, una buena iniciativa para que quizá por ahí los municipios también tengan espacio para los animales. Totalmente. Eso es algo que en nuestro Facebook nos subieron un montón de notas diciendo, nosotros también quisiéramos tener una acá. Y nuestra idea es eso, expandirnos. Si podemos irnos para la Plata Banda, acá a la vuelta hay una plaza, acá a la vuelta de la veterinaria. Entonces poder poner juegos ahí para ellos, porque los chicos se entretienen muchísimo. Y esa es otra diferencia que hemos visto. Los niños cuando vienen a jugar, ellos no tienen ese compromiso o esa frustración si no consiguen hacer las cosas. Entonces lo vuelven a hacer, lo vuelven a hacer, lo vuelven a hacer. Y ellos son los que logran surtir todos los obstáculos. Perfecto. Contame, ¿está abierto todo el día? ¿Pueden entrar los animalitos? Sí, es totalmente público, no tiene puertas. Pueden venir al horario de la siesta, está totalmente iluminado a la noche. Es un lugar de encuentro, más que Tucumán, es una provincia tan hermosa y divina con su clima. Pueden venir en el verano, pueden venir a tomar algo en cuanto están acá jugando. Y se pasa un momento en familia, que tanto necesitamos tener ese espacio de parar un poco las cosas y disfrutar más con nuestros hijos. Y como nuestros perros también son nuestros hijos, poder traerlos para acá es una sensación maravillosa, es una alegría. Gracias Patricia. Gracias, es un placer. Bueno, Patricia Alcari, miren, pero ojo, no es para perros esto nada más. Hay gatitos también que los traen, pueden disfrutar, pueden trabajar acá con ellos, pueden disfrutar de un buen momento con el animalito. Como les decía, Patricia, este es un espacio para encontrar. Si se encuentran gatitos, perritos, así que hay que traer las mascotas. No sé, había una pelotita por ahí, ¿dónde está? A ver, ¿a dónde quedó la pelotita? Nosotros vamos a hacer jugar, ¿les parece a ustedes chicos? A ver, ¿quién la busca? ¿Quién la busca? ¿Quién será? ¿Cómo se llama este? Gide. Gide y Gide. Y allá está... Tami. Tami, a ver, Gide o Tami, veamos a ver quién la busca. Dale, dale, a ver. A ver, va, ahí va, ahí va. ¡Esa! ¡Venga, no! Y se la lleva, se va, se va. Así que bueno, para disfrutar, sale y balde al 100. Y miren, ahí está la gatita, miren. Me encanta. Ay, miren esto, ven que me gustan los gatitos. Ella también juega, ¿verdad? Sí. Aprendió a pasar, miren, va con nosotros. A ver, ahí va, mirá. Guarda que no... Ahí va ella. A ver. Vamos a ver si se... Vamos a ver si se anima. ¿Va o no va? ¡Ay, no va! ¿Y acá? ¿Va va el túnel? A ver, se va el túnel. ¿Se va el túnel? ¿Pasa por el túnel o no pasa por el túnel? Ahí va. ¡Ay, Josefa! Acá está. No te quiere, parece. Miren usted. Acá da rápido. Si me quiere, si me quiere. Si me quiere, me quedo con ella. Sigan ustedes ahí en Vivo Tucumán. Mi familia, Josefina. Josefina es. Gracias, Josefina. ¿Qué pasa? Gracias, Josefina. Bueno, viene todo terreno, hace gimnasia a más... Ahora es el gran domador de animales. Quiere currar con todo. Todo quiere currar. Chao, Jose, gracias. Gracias, Jose. Perdona, nos dio un poco...